Vamos con más información con Lina Cervantes. Afirmó el senador Ricardo Monreal que dejó de lado la posibilidad de unirse a la oposición. Refirió que el pasado mes de diciembre le sirvió para reflexionar y decidió mantenerse dentro de Morena. Agregó que su futuro está determinado por el pueblo y que no cambió de opinión. Sigue en el sueño y en su lucha de estar en las boletas en el 2024. Aseguró Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, que el proceso electoral 2024 ya arrancó, aunque ilegalmente. El funcionario cuestionó si es viable cambiar las reglas del juego cuando los actores políticos violan la ley con sus actos proselitistas. Aseguró que el llamado Plan B de reforma electoral pone en riesgo el voto ciudadano para las elecciones futuras porque no garantiza equidad, imparcialidad y legalidad. Y le auguró el Instituto Mexicano del Seguro Social el primer centro de atención de día para personas mayores. El director general del IMSS, Zoe Robledo, detalló que este lugar se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero. Indicó que el objetivo de esta unidad es brindar atención a personas mayores que tienen pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual y que necesitan asistencia. Destacó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Líderes de América del Norte, encabezada por los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, así como el primer ministro Justin Trudeau. Señaló que en materia migratoria seguirá el trabajo conjunto para lograr un sistema seguro y ordenado. Enviar a Rusia el próximo 20 de febrero una nave Soyuz a la Estación Espacial Internacional para traer a la Tierra a tres astronautas, dos rusos y un estadounidense, luego de que la cápsula que debía transportarlos tuvo daños. La Estación Espacial Internacional es uno de los pocos sectores en los que Rusia y Estados Unidos todavía cooperan, tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. La Estación Espacial Internacional es uno de los pocos sectores en los que Rusia y Estados Unidos todavía cooperan a la Tierra a tres astronautas,